La Barca de Oro La Guilla de Acero La Veras del Arca Hasta aquí llegamos Y al bosque o la barca Y los pescadores Dan su serenata La Barca de Oro El Timón de Plata La Guilla de Acero La Veras del Arca Hasta aquí llegamos Y al bosque o la barca Y los pescadores Dan su serenata La Barca de Acero La Barca de Acero La Barca de Acero La Barca de Oro Dejando en los puertos Dejando en los puertos Su mejor calmar La Barca de Oro La Barca de Oro La Barca de Oro El Timón de Plata La Guilla de Acero La Veras del Arca Hasta aquí llegamos Y al bosque o la barca Y los pescadores Dan su serenata La Barca La navega, la barca, la navega con el tricolor, dejando en los pueblos, dejando en los pueblos un canto de amor. La barca de oro, el timón de plantas, la quilla de acero, la lena de la paz. Hasta aquí llegamos con la barca, y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plantas, la quilla de acero, la lena de la paz. Hasta aquí llegamos con la barca, y los pescadores dan su serenata. Ya se va la barca, ya se va la barca, la barca se va, la huiremos de nuevo, la huiremos de nuevo, la huiremos de nuevo, en la cavidad. La barca de oro, el timón de plantas, la quilla de acero, la lena de la paz. Hasta aquí llegamos con la barca, y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plantas, la quilla de acero, la lena de la paz. Hasta aquí llegamos con la barca, y los pescadores dan su serenata.